Con nosotros se encuentra en este momento el doctor Germán Alberto Chávez Correales, el director regional del SENA del Distrito Capital. Doctor, muy buenos días, muchas gracias por estar nuevamente en el primer café. No, señora, a ustedes, a Canal Capital por la oportunidad de poderle contar a toda la ciudadanía un evento muy importante que vamos a realizar en Bogotá. El día 29 y 30, jueves y viernes de la próxima semana, 29 y 30 de septiembre, en Corferias, Fabellón 8, una gran feria de empleo y emprendimiento. Nos encanta dar estas buenas noticias, Natalia. Empleo para la gente y comenzamos de una vez con nuestros chateadores y también con nuestra línea 222-96-94. Abrimos nuestra línea, ustedes ya la conocen, 222-96-94. Cualquier duda, inquietud que tenga de cómo conseguir el empleo a través del SENA, por favor llámenos, aquí estaremos con la persona que más sabe sobre el tema, por supuesto el director del SENA y todas las preguntas que tengamos, Natalia, las vamos a resolver. Claro que sí, recuerden el primer café, Canal Capital, arroba hotmail.com y muy pendientes, quieren ustedes, tienen inquietudes, pues con todo el cariño del mundo, a través de nuestro chat, Lucy ya tiene una inquietud, ella quiere saber si la edad será un impedimento, su esposo tiene 55 años, lleva 5 años desempleado, ¿podría ir a esta feria? Claro que sí, ¿qué estamos invitando? Nosotros tenemos el Servicio Nacional de Empleo, allí deben inscribir su hoja de vida a través de la página www.cena.eu.co. Recordarle a todos los televidentes de Canal Capital que el SENA no necesita intermediarios y todos sus servicios son totalmente gratuitos. A la pregunta, tenemos 11.200 vacantes, los invitamos a que miren las vacantes, ¿qué queremos hacer? Adicionalmente el 29 y el 30 van a haber unas ruedas de empleo. Queremos llevar en estas vacantes que son de carne y hueso, de empresas colombianas que están aportando a que haya mucho más trabajo, personas ya preseleccionadas y que entre el jueves y viernes de la semana entrante se desarrolle todo el proceso de selección allí y podamos tener personas vinculadas a una vacante específica que las empresas. A tu pregunta, perdóneme que me extendí en toda esta gran explicación, no, la edad no es una determinante ni una condición para no presentarse, lo invitamos al contrario, a que mire la experiencia que tiene, mire las vacantes que tenemos y se presente en la feria y inscriba su hoja de vida en todo este recorrido de la semana. Muy bien, doctor, vamos a hacer un recuento entonces rápidamente para nuestros televidentes, para todas las personas que nos están observando y que quieren participar en esta feria de empleo. Lo primero que tenemos que hacer es llegar a un sitio que tenga internet. Lo primero que tenemos que hacer es meternos a www.sena.edu.co y ahí entramos al portal del SENA. www.sena.edu.co Sí, señor. Ahí encontramos el portal del SENA y allí ¿qué vamos a encontrar exactamente? Allí puede encontrar lo que se llama Servicio Nacional de Empleo. Entonces, le da clic y va a encontrar para inscribir su hoja de vida. Entonces, debe inscribir su hoja de vida y queda ya registrado en el sistema. O sea, no hay que llevar la hoja de vida a ninguna parte, no hay que entregársela a intermediarios, no hay que llevarla hasta ningún punto del SENA. Es muy fácil, casi que desde su casa lo puede hacer si tiene internet. Sí, señor. De cualquier parte que tenga acceso a internet, como lo estamos viendo, ahí está... ¿La página? La página y le da clic a la feria o al Servicio Nacional de Empleo y puede inscribir su hoja de vida. Sí, señor. Ahí damos clic en ver más, se va a abrir una ventana, un cuadro de diálogo y usted allí va a poder entrar a las diferentes ofertas, más que las ofertas, a todo el proceso para que usted pueda inscribir su cédula. ¿Qué empleos se están ofreciendo? Por ejemplo, hay personas en este momento en Twitter que me dicen yo trabajo en el área de mecánica, estoy sin empleo. Yo trabajo en el área de restaurante. Aquí incluso hay un ingeniero de sistemas. ¿Qué tipos de empleos se están ofreciendo para los televidentes y para las personas para que estén muy pendientes? Qué bueno, mire, tenemos 11.200 vacantes en este momento. Algunas áreas, en logística, en toda la parte de logística hay una muy, muy buena oferta. Operarios de máquina plana. Tenemos todo en el área de cocina, mesa y bar, a la persona que estaba presentando la inquietud en esas áreas. Tenemos para, igualmente, 30 para abogados e ingenieros industriales. Tenemos muchas solicitudes de asesores comerciales y operadores de contact centers, como de alguna de las áreas. Obviamente, hay también para niveles de tecnólogos en mecánica automotriz, en mecánica diésel, en toda la parte automotriz. Y en la parte metalmecánica, la persona que presenta la inquietud, también hay algunas vacantes para esto. Como usted cuenta, tenemos 11.200 vacantes de una variedad muy grande. Hay de todo. Espaldadas, fundamentalmente, por grandes empresas colombianas que nos van a acompañar el día de la fecha. Muy bien. En nuestro proceso...